Buenas tardes. ¿Se probó el día? Es la parte de día, pero que de tarde. Bien, este... Con esta informalidad, producto de la pandemia que asolta el mundo, y que se ha creado el protocolo, ¿verdad?, para tratar de evitar el contagio, que le damos formalmente iniciado este pequeño acto, pero que representa una gran significación para este municipio y la provincia, donde vamos a poner en posesión un nuevo coordinador del medio ambiente. Y, para ello, hemos invitado a algunas personalidades que dentro del mismo problema de la enfermedad, han querido estar con nosotros, y nosotros se lo agradecemos. de estar con nosotros, Paulino Peralta, queremos destacar su presencia, que es Presidente de la Asociación de Cazaveros de aquí de Noción, de la Guardia Nicolás del Mundo, un próspero empresario, también, de la Catería, como decía Juan. Juan. Eh... El segundo teniente, José Manuel Miguel Reyes, Martini. Miguel, sí, de la Policía Nacional. A ver, la del SEMPA, que está aquí... Moreno, ¿qué le llama a usted? Sí, señor. Ok. En el SEMPA, está también, eh, Tomás Lucío, que es un dirigente político, de la zona del Parcanejo. Arcadio Rodríguez, que es el Presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos. Juan. Luis Manuel Rodríguez. Ese es el cargado de... ...de la prensa, en su periódico digital. Monción. Un volcón. Municipio de Monción. Eduardo Peralta, del Consejo de la Presa. Y quien aquí está representado al general, Miguel Ángel Dúñez, que está muy ocupado recorriendo esos asuntos. Me dijo que Eduardo lo iba a representar. José Gómez, la distinguidísima, somos vecinos allá de oficina. Estamos a una voz, Mercedes Reyes y sus hijos, que dignamente era orgulloso a la representación. Ella es de la oficina de trabajo. Está también Javier Minaya, que no tiene mucho tiempo, que está dirigiendo el vivero de la Leonor. Colombina Vargas, que era la que dirigía esta oficina. Naturalmente, Danilo, que se va a representar. Y vamos a comenzar de una vez, porque le vamos a pedir excusas, ya llegamos como tarde. Y le vamos a pedir al diácono, ¿no? Ven a pedirle padre que venga para que iniciemos con la palabra de bendición, donde el divino creador será que nos guiará y nos defenderá de esta pandemia. Si Dios no mete a su mano, mira, tenemos que agarrarlo de él. Amén, así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a presentarle este momento al Señor, ponerle a él todo en sus manos. Que nos dé la fuerza siempre, como persona que él nos ha creado, a que nos ayude a seguir dándole el cuidado que debemos de darle a nuestra naturaleza. Agradecer que, aunque haya que cambiar una persona que esté haciendo el trabajo para ir a otra parte, pero siempre nos mandan una persona para que pueda seguir atento al cuidado. Y que Dios nos dé la luz y el conocimiento, que desde donde quiera que somos, podemos cuidar nuestro medio ambiente, para que nuestra naturaleza pueda darnos lo mejor que se necesita en la vida, que es el agua. Si no hay agua, no hay vida. Para que esa vida pueda ser siempre socorrida y cuidada por cada uno de nosotros. Que bendiga nuestros hogares, que el Señor bendiga nuestras familias, bendiga nuestras autoridades, para que haya luz y conocimiento, para poder cuidar y darle a nuestra naturaleza lo que hay que dar. Que el Señor esté con ustedes. Y nos bendiga a Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida, vamos rápidamente a pasar a la reglamentación ya de Danilo Coyantes. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Usted con los pies? Ah, ok. ¿Sí? Que le da yo después de la zona. Levantando su mano derecha, jura a usted cumplir con los trabajos asignados en la ley 6400 de Medio Ambiente, en torno a los cumplimientos de la ley, y se incendiar y con la mala tierra, y se incendiar y con la mala tierra, con la relación de la tierra, como lo establece un mandato divino, la tierra fuente de producción, jura a usted cumplir con esos requisitos en la ley 6400 de Medio Ambiente. Si así lo hiciera el pueblo de Monción, la provincia de Santiago Rodríguez y el país se lo agradecerá y le hará su reconocimiento. De lo contrario, ellos mismos se encargarán de juzgarlo. Queda usted juramentado. Vamos entonces, estamos como medio agitaditos, medio rápido. Queremos también la gente que ahorita no lo mencionamos, pero que están aquí, también darle una cordial bienvenida, porque no podíamos mencionarlo todo, una cordial bienvenida y decirle que se sientan bien aquí, en este año. De inmediato vamos a escuchar algunas palabras de Danilo, ya juramentado como el director de medio ambiente, encargado aquí de la oficina municipal de Monción. Bueno, primeramente la buenas tardes a cada uno de ustedes que nos acompaña aquí en esta hermosa tarde. Bueno, primeramente darle las gracias a Dios y permitirnos estar aquí a cada uno de ustedes por su presencia, a pesar de esta gran pandemia que está arropando al mundo. Aunque sea a distancia, podamos hacer actos de presencia para poder agradecer esta oportunidad al Ministerio de Medio Ambiente por habernos tomado en cuenta como encargado municipal de esta oficina. Sé que es un rol, no muy fácil, por todas las problemáticas que envuelven al medio ambiente, el cual estoy dispuesto a trabajar en bienestar de nuestro municipio y con la ayuda de cada uno de ustedes e instituciones, autoridades civiles y militares, por lo que pienso hacer un plan de trabajo para involucrar a cada uno de ustedes, todos debemos ser partícipes de la preservación de nuestros recursos naturales. Sé que muchas personas se sienten felices con esta destinación que hoy, hoy se honra sobre mi persona, siendo para mí el honor poder servirle a este municipio y por ende estaría sirviendo a mi patria. Me siento muy comprometido a ejercer mi trabajo por el tiempo que Dios y el Ministerio de Medio Ambiente así lo desean. Lo considero necesario, a ejercerlo con transparencia y equidad. En los próximos días proyectamos varios operativos de reforestación sobre las áreas de influencia a la presa de este municipio, con todos sus afluentes acuíferos, reuniones comunitarias con cada una de las instituciones que componen este municipio, donde serán incorporados los sectores tales como asociación de agricultores, cazaveros, artesanos, agropecuarios, centros de madres, entre otros. Además, está en proyecto realizar la limpieza de varios caminos en conjunto con el ayuntamiento y otras instituciones. Entre las zonas que vamos a, mejor bien dicho, a darle seguimiento son a los caminos interurbanos que circundan aquí a este municipio, salen como son las carreteras hacia Monción Cacique, Los Quemados, Monción Buya, Monción Meseta, entre otras. Quiero dar las gracias a cada una de estas instituciones que se encuentran presentes y a cada uno de mis subalternos que cuenten conmigo, que yo con ustedes sabemos que vamos a ser un equipo, que vamos a realizar un trabajo que Dios y la patria así lo considere. Muchas gracias. No, no, yo no estaba grabado, porque necesito la fotocopia en la célula, veis. No, 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 no. No, 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 no Pero vamos a pasar al paso siguiente que vamos a escuchar a Colombina que es la que estaba aquí en esta oficina, una luchadora, una mujer extraordinaria, Colombina nada más es chiquita, pero Colombina chiquita y flaquita, pero tiene cerebro, pero son grandes. Ella hizo su trabajo, porque trabajó apegada a la ley, trabajó apegada a la ley, y se puede decir de todo, pero si usted trabaja apegado a la ley, la ley es la ley, ¿cómo dice? Dura ley, ¿verdad? Dura ley, pero no es la ley. Entonces, generalmente, los trabajos cuando se hacen así, con mucha responsabilidad y mucha seriedad, hay muchos choques y muchas cosas. Pero Colombina hizo su trabajo, creo que salió por la puerta grande, y en estos momentos, ¿verdad? La situación que se da en el mundo y en el país, yo creo que fue muy latina la decisión, porque ya Colombina, igual que yo, no podemos estar, me ha metido en una candela, en otra candela, salí de una para otra, pero los muchachos ya estaban yendo, porque yo hablé con un amigo hoy, y me dijo, y vayan preparando los otros decretos, porque aquí yo no voy a durar mucho, ¿no? Pero, pero, es así, vamos a escuchar que Colombina nos diga algo, y que siempre será un libro abierto de consulta, porque ella, yo no sé de otra cosa, pero de medio ambiente sabe mucho. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Gracias. Buenas tardes para todos, voy a mencionar el nombre, porque ya el hambre no apremia, para mí, me pongo contenta, porque ese señor era la comunidad, es un extraño, y además era mi sofre, siempre, seguro, pienso que haga un buen trabajo, no creo que pueda superar mucho la meta, pero si se empodera, puede hacer algo, porque a veces uno piensa hacer algo, pero depende de los apoyos que se reciban, porque si a usted no le dan apoyo, el trabajo no puede hacerse bien, ni rendir mucho, por más que usted quiera. Tiene que no solo de la institución, sino de los ciudadanos, siempre con los ciudadanos, que hay que estar, con todas las instituciones, y con el personal de apoyo, manejarse bien, tratar siempre de coordinar las acciones que van a hacer, porque un éxito de un gerente, lo hace su equipo, no lo hago yo, o sea que siempre debe de tratarse de hacerse la cosa apegado a un equipo de trabajo, siempre donde voy, yo digo, mi equipo de trabajo, un logro, no eres colombiano, un logro eres mi equipo de trabajo, y se lo ha dicho a los jóvenes, a los que tienen organizaciones, ustedes, las abejas, solas, una sola, ustedes saben que hay una freina, que hay un zángano, pero las otras tienen que salir a buscar conmigo, y esa vigilancia, para que no les pruebo el equipo. Entonces, en toda institución, organización, es así. O sea, yo me voy con la frente en alto, y en gestión. Muchas gracias a varias personas, que aún, apartada de lo que es el medio ambiente, siempre, Don Nicolás, préndeme un camión. Eduardo, lléve toda gente a pagar un incendio. Y otra gente por ahí, y Cirilo, porque mucha gente habla, pero no aporta. Solamente se aporta en ellos, y critican, pero nunca salen al frente a decir, están defendiendo los recursos de todos. No es de Colombina, ni de los tres que trabajan aquí. El medio ambiente es de cada uno de los que vivamos aquí. En el mundo, en la tierra, es así. Este, de facilitar. Félix, Colombina, usted sabe, hay un daño allí. Como este muchacho del ayuntamiento, que trabaja con José Lito. Doña Colombina, mire a ver que están por aquí, fue ahí a traficar leña. O sea, que eso es apoyo a la institución. Yo no tengo que decir, ahora estoy diciendo eso. Pero, el párroco, el presidente de la asamblea, cualquier cosa que perdoña, mire, está pasando esto. Usted está colaborando. No es empleado de aquí, pero está haciendo un aporte. Porque la gente cree que nada más trabaja en medio ambiente, en medio ambiente, mire cómo está buscando la sombrita ahí, es muy bueno. Encontrar a nadie que está en el sol, señor. Y me voy satisfecha. Siempre participaba con las organizaciones. Ahí están los anfitriones de evolución. Veo unos jóvenes. Veo a Félix. Usted sigue siendo bienvenida ahí. Veo a Félix. Tenemos los... Hay un grupo de jóvenes ambientalistas. Están por ahí representadas con Junior y esos jóvenes. Exactamente. La gente de Soemo, la policía, Bolívar, se iba por donde quiera conmigo también. En representación de ustedes ya, porque ustedes son que están. Pero ahí había un comandante que le decía, Bolívar, estoy a pie, arranca. La gente de los bomberos, que a veces no teníamos una candela por ahí cerca, por lo menos para paliar la orilla, porque los micendios, él no es para bomberos. La gente no entiende eso. No es para bomberos. Entonces, hay muchas cosas que ayudándonos unos con otros podemos lograr. Señores, esto no es un juego. No estamos quedando sin agua. No estamos quedando sin agua. Y hay un grupo de personas que se está dando la tarea de creer. Yo recibí hasta amenaza de que esa cuenca, una de las más importantes del país, que está la segunda, ¿verdad que sí? Y un grupo de gente, unas personas, quieren acabar con todo en dos días. O sea, yo creo que los anfitriones y esos grupos de ambientalistas, pónganse la piba. Qué fuerte lo que hacen. Entonces, creo que deben de ponerse de las manos, porque no solo Monción, nosotros en una provincia que no tenemos un agueducto, da pena, señores. Tanto, yo cada vez que voy a una actividad y esté presidente, digo yo, Dios mío. Pero háblenle de esto. La provincia de Santiago, Rodríguez, no tiene un agueducto, señores. Y le damos agua a Montecristi, a Dajabón, a Valverde y parte de Santiago. Y las provincias no tienen agua en Montecristi. Hasta Villa González llega. Exacto, parte de Santiago, de Santiago. Señores, y no estamos, ya hay sitio que se está peleando por agua. Vi que introdujeron la ley de agua, que yo trabajé también en esa ley. No trabajé en esa ley de agua. Entonces, ojalá que se busque la manera de que la prueben. Porque no estamos llevando del gusto y pensamos que tenemos mucha agua. Cuando yo paso por un sitio y veo una llave abierta botando agua, señores, ni la pagan. Aquí en un municipio que la gente, aquí, ni un 10% paga agua en munción, señores. Le da pena. Le da pena. Entonces, usted reclama, usted paga y reclama para que le den el servicio. Otra cosa es, ¿dónde está Paulino? Los cazaveros. ¿Cuándo nos vamos a modernizar, por Dios? Tantas cazaveras. Depredando. Aquí la mayoría de infracciones son pequeñas, no son tan grandes. Todas para llevar las leñas a las cazaveras. Hicimos una reunión al principio que yo con todas las cazaveras de aquí. Señores, ustedes son industriales. Piensen en grandes. Unifíquense los más chiquitos. Oigan, porque quemando leña a diario. Aquí no va a quedar un palo. Un palo ni un bosque cercano por aquí. Y todo dicho, ahí me voy. Hiciendo eso otra vez. Todas esas tumbas por ahí, todas estas son. Busca la leña en la cazavera. Busca la leña en la cazavera. O sea que, señores, vamos a aprender. Ni vamos a tener oxígeno. Ni vamos a tener un pajarito que nos cante. Ni vamos a tener agua. Entonces, yo pienso que aquí hay muy buenos equipos. Aquí se ha hecho de todo. Hay muchas organizaciones, pero no están funcionando. Muchas organizaciones. Hay muchas organizaciones. Entonces, Danilo, también hay lo que se llama el Grupo Técnico Territorial. Es un grupo que el ministro mandó a, no quería redes, a salirnos. Pero es un grupo que está trabajando por el turismo sostenible. Y es un excelente. Está aprobado hasta que, como tiene el turismo problema, el ecoturismo, el turismo sostenible, es el que va a funcionar empezando. ¿Vieron? Es un proyecto que hay. También tenemos la Agencia de Desarrollo Económico Local, señores. Hay mucha gente que han estado metiendo zancadillas. ADEL, es una agencia, ADELSAR se llama, una agencia de desarrollo que se está formando en la provincia. Nicolás es parte porque hay diferentes organizaciones e instituciones. Y eso va a beneficiar la provincia. Al principio hay que buscar los recursos para ensamblar y todo, como toda organización. Pero después se pueden elaborar proyectos y traerlos. ¿A quién van a beneficiar? A la provincia. Entonces no podemos meter de zancadillas al desarrollo de nuestra provincia, señores. Yo soy de esta provincia y me duele. Y me duele. Y tenemos entre todos, señores, que poner la juventud un granito de arena. Porque si no, nos van a dejar nuestros hijos. Tú que tienes fe, un niño chiquito. Todos los que tienen, mire a los de Danilo que todavía no están en reproducción. O sea, ahorita no van a tener niña agua. Van a tener que salir a ver 50 muchis de agua por ahí. Al ritmo que vamos. Entonces yo creo que mi bolsa sin fecha. Pensé hacer mucho más. Esto, pensé yo, hacerle un jardín por falta de agua. Un sendero tipo un parque ecológico. ¿Qué? Que tuviera la parte de la oficina cerrada y que la gente pueda de tarde o de la mañana venir a caminar por ese sendero. Este es uno de los pocos pulmones verdes que hay dentro de la ciudad. Y la Noria. Y la Noria. Entonces, eso debemos de tratar de conservar. Porque estos siempre le han mirado. Tuve dificultades porque querían hacer un cuartel ahí, quitar un pedazo. O sea, que tuve varias luchas. Y pienso que esto es de Monciano. Esto no es de Colombina. No es de Danilo. Esto es de los ciudadanos y ciudadanas de estos municipios de esta provincia. O sea, que quien más deben de proteger lo que tienen aquí es ustedes. Y es de los pocos municipios que todavía les queda algo. Se van al sitio que no encuentran una mata casi ni de niña. O sea que, señores, le doy las gracias. Y gracias por soportarme estos tres años. ¿Sí? Tres y unos días. Y gracias, señores. Y a los compañeros de trabajo también. Pótense bien. Pótense bien. Ayuden arriba. Y para adelante, claro. Bien. Bien. Antes de cerrar, vamos a dar dos o tres turnos. Pero lo que les dejamos es, para no estar en competencia con la obra ahí, es que sean breves. Alguna puntualización breve o alguna pregunta o algo. Vamos a ver lo que se anima, entonces. Nicolano, la opinión hoya. Vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes, señores, para todos. Aló. Ya me conocen, la mayoría. ¿Colombina? Sí, buenas. De mi parte, te pones en paz. Sí. ¿Cómo vas a ver? Sí, sí. Representante de alguna institución de emoción. Sí. Nos sentimos orgullosos con su trabajo. Conocirle su profesional. Ah, bueno. Esto va a lo siento, Juané. Nos dijo Lugo, a las tres. Todo es un rogaleño. Y la gente no está de nada. Uno lo hallaron bien, porque se la querían comer. Sepa usted que yo fui uno de los defensores, porque por fuera se hace el trabajo. Y se dice, esa es una gran profesional. Se la va a mover. Yo venía ahí, me dijo, con la mano pelada, que quería cositas a veces. No, no. No te acuerdo. Amén. Siempre lo quiero. Me siento orgulloso, que te vayas tranquila, a donde vayas. Que sientas que emoción te quiere, también. Gracias. Gracias. A Danilo, siento lo mismo. Mi apoyo es incondicional. Sé un poco de medio ambiente, quizás más que de Cazave. Me prepararé para eso. Aquí junto con Eduardo Esperata nos preparó para Sierra. Y hemos estado hasta otros países conociendo lo que es medio ambiente. Y conocemos un poquito. No es que no hacemos cosas malas, buenas. A veces nos metemos la manito. O a veces hay que hacer cosas sin querer. Pero las repongo. Si tú la matas de aquí, las pongo ahí. Usted mencionó los cazaderos. Paulino, aquí está presente la directiva del presidente. Hemos estado en esa lucha porque estamos conscientes. Y no se duda nada de lo que te dijo, señorita Colombina. De que aquí... Y voy a aprovechar también que estamos en medios... Ambientalistas. 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 Que a veces... No, no mira los cazaderos ni mira los ganaderos. Y somos lo que más al año hacemos. Sí. Quizás que otra gente. Ganaderos sí. Responsablemente eso lo digo yo. Pero para los cazaderos. Para los cazaderos. El Paulino lo sabe porque me mandé que les llamara a alguien estos días. Aquí está llegando una planta de procesamiento de biomasa. Para producir los peles. Son unos granitos como si fueran comida de conejo. ¿De dónde se va a traer esa biomasa? Se va a traer de seletina. Los peles dejan un 60% donde lo cortan. Y la sierra. Y también en Sembrana, en otras partes hay. Y por qué no se pueden hacer lo que se llaman planes de manejo. Afinca que ya hay en las áreas. Que se pueden manejar. Y ellas mismas siguen creciendo. Por ejemplo. La reserva forestal de Alto de Cana es una maravilla. Es una bendición porque eso se regenera. Eso es lo que hay que saberlo manejar. Y sacar los árboles como nosotros los viejos los estamos ya sacando en el mundo. Sacan mucho ahora. Con el coronavirus. Esos viejitos que van a traer esos palos que no van a dar de nada. Se van a sacar. Entonces. Ya. En la China. Se mandaron hacer unas estufas. Que van a consumir. Que se peles. Para los cazareos. Ya viene un amigo por ahí. Unos prototipos. Que cada cazareo. La compañía ya. Las plantas están en el muelle. Ya lo que se está buscando aquí es el solar. Para su instalación. Yo sé que el medio ambiente le va a dar estos polios. Ellos darán su gestión. Sus cosas. Se va a entrar en moción. Para Moler. Guillomasa. Para el cazareo. Creo que vamos a tener una solución. Gracias. Y Danilo. Eche para adelante. Y use lo que tiene que usar la gente. Pero la gente se gobierna. Y se ayuda. Se ganó la gente. Alguien más. Pero. Ah. Molina. Bueno. Yo. Felicitando. La destinación. El nuevo director de foresta. Aquí. En el sitio de moción. Danilo Collante. Eh. Sabemos. Que tenemos. Una persona muy humilde. Y preparada. Eh. Danilo no. Porque de aquí de moción. Pero. Eso. Hay que reconocerlo. Su humildad. Y cuando la persona es humilde. Pues. Puede hacer un buen trabajo. La parte que hice columbina. Yo. Soy el presidente. De los productores de cazare. Y reconozco. Que hay que ser un poquito fuerte. En esa parte. No solamente. En la. En los productores de cazare. Que usamos leñas. Eh. Suficiente. Para hornear el cazare. En ese aspecto. Yo. Le hice una comunicación. Al presidente. Pidiéndole. Que tirara un decreto. Eliminando. El horneado del cazare. Con leña. A nivel nacional. A nivel nacional. Y que nos. Susiliara. El gas. Para. El horneado del cazare. No solamente de moción. Sino a nivel del país. Por. El daño. Que sabemos. Que se le causa. Al medio ambiente. Es fuerte. La leña. Que se usa. Para el horneado del cazare. Eso. No es. Un secreto. No lo podemos engañar. Porque. Las otras generaciones. Que vienen detrás. De nosotros. Van a cosechar. Los resultados. Que van a quedar ahí. Y que ya están. Que no solamente. Son los productores de cazare. Sino la gente. También. Que usan. Los contrabando. Para. Llevar a los cerraderos. Que tienen. En mao. En santiago. En otras partes. Del país. Eso. Es un negocio. Que no lo para nadie. Hasta ahora. No lo han podido parar. Y medio ambiente. Los encargados. Que tengan. Los municipios. Las provincias. Cada día. Tienen que ser. Más fuerte. Más fuerte. No solamente. Por la posición. Que están. Por responder al gobierno. Sino. Por responderle. Al país dominicano. A la sociedad. Dominicana. Que espera. Por los funcionarios. Que estén. Ocupando. Su puesto. Que de verdad. Mañana. Quizá todavía. Nosotros. No lo estamos. Viendo. Esa necesidad. Esa gran necesidad. Pero si. No se le pone. Un poquito. De atención. A esa situación. De medio ambiente. Las nuevas generaciones. Quedarán sin agua. A nivel del país. Entonces. La persona. Que están dirigiendo. Esa parte. Deben ser personas. Con un ojo. Bien. Cuidadoso. Aunque seamos. Humildes. Pero. Estar pegados. Siempre. Al cuidado. De la naturaleza. No porque. Fulano. Sea amigo mío. Déjame dejar. Que se lleve. Un camión. Y se lleve. El otro. Aún. Se seque. El río. Se seque. La cañada. Para eso. Yo. Pienso. Que no habrá amigo. No debe haber amigo. No debe haber amistad. Porque. Es la sangre. De la tierra. Del ser humano. Que se. Estaría. Consumiendo. En dos o tres personas. Que se harían rico. Pero. Rico. Empobreciendo. Empobreciendo. A un pueblo entero. Y a un país. Muchas gracias. El último turno. Para. Decirle a Danilo. Felicitarlo. De nuevo. Y que como patronato. Se cuente con. El equipo. Del cuerpo. De nuevo. Aún. Como decía. Tu minorita. Los camiones. No es para. Pero siempre. Los enviamos. Para que ustedes. Si hay viviendas. Que estén ahí. Para ellos. No. Pero siempre. Que se acuerden. Que los camiones. No es para andar. Seca. Y han roto. Muchas mangueras. Y han roto. Muchas gomas. Porque alguna vez. Uno. Se entran los choferes. Porque es un fuego. Ya tú sabes. Pero ya lo tenemos. Prohibido. Que hay que estar. Si hay viviendas. El camión está. Y siempre. Cuento con nuestro apoyo. Como apoyé. Varias veces. A esa distinguida dama. Cuando no. La conocía. Que quisen acabar. Cuando vino. La comisión. Y yo cogí. Para el canal 10. Y le dije. Si esa señora. No estuviera aquí. Y aquí no hubiera nada. Porque se enfrentó. Con mucha gente. Y yo la acogí. Varias veces. Siga trabajando así. Porque. Si a usted le dan un pino. Le pones 10. Y usted. Tiene el apoyo de nosotros. Y a los grandes. Y a los chiquitos. Viste con los ganaderos. Con las talas. Porque aquí hubo un caso. En estos días. De una persona. Que fue lamentable. Si hubiera sido yo. Engagado del medio ambiente. Le meto. Mi acacia. Y no lo dejo. Porque eso. Para llegar. Y eso estaba. En las vallas. Entonces. Por ejemplo. Nosotros. Como consejo. También. Le damos apoyo. Y con patronato. De los colomberos. Le damos apoyo. Es decir. Eche para adelante. Que el hombre es serio. Buenas tardes. Buenas tardes. Para todos. Y para todos. Voy a obviar protocolos. Ya por tiempo de ahora. Pero. Bueno. Primeramente. Quiero. Agradecer. Doña Colombina. Por el tiempo. Que permaneció aquí. En moción. Frente a. A esta institución. Y. A Bamiro. Felicitarlo. Y. De darle. Éxito. En sus. Nuevas funciones. De director. De aquí. De. 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 Insticciones. Y. Personas. Que siempre han estado preocupados. Nor. Por. Por. Pienso. Natural. Decirles. Que se van a presentar momentos difíciles. Muy difíciles. Pero hay quien les dicen. Que cuando más cerca se está de Dios. Es cuando usted. Está en contacto. Yo pienso que esto es así. Y de ser así pudiéndoles. En ese momento difícil, acuda a la naturaleza para tomar las decisiones que esperamos que siempre sea la más correcta. Muchas gracias. Buenas tardes para concluir. Nosotros como empleados, personalmente yo quiero darle las gracias a la doña, porque ella sabe que muchos de nosotros llegamos aquí sin saber nada del medio ambiente, y la doña fue una maestra que nos enseñó a nosotros cada punto del medio ambiente, nos enseñó a trabajar y nos enseñó el valor de trabajar con respeto, responsabilidad y claridad. Y por eso yo quiero darle las gracias a la doña públicamente, porque gracias a ella yo puedo decir hoy que yo puedo trabajar en cualquier parte, porque ella nos enseñó cómo se trabaja. Y yo quiero dar las gracias a los grupos que estamos aquí en representación, un minuto ya, ¿no? El nombre del grupo. Bien, está aquí, doctor. Digo, lo que hicieron. Ponganse un poquito más visible aquí. Ok. Aquí, exacto. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Luciano Martínez, miembro y enlace entre la República Dominicana en los Estados Unidos. Soy miembro de la Fundación Caritas Mayo. y en nombre del grupo Amigos de la Sierra, quiero dar las gracias a Colombina y que disculpen por tantos inconvenientes que les hemos dado, tantos requisitos porque nosotros de manera incondicional, por ejemplo, es lo que yo siempre he dicho ni andamos buscando un peso, ni un goto, ni nada de esas cosas sino cuidar nuestro pueblo, cuidar nuestro clima que la gente pobre viva en su tierra rica porque nosotros tenemos un microclima pero se está destruyendo y ya se reconoce que vamos a quedar sin algo estamos destruyendo, estamos destruyendo y también decirle ya, y para no halagarnos mucho a nuestro querido amigo y compañero que cuente con nuestro apoyo del grupo Amigos de la Sierra que estamos para apoyar de manera incondicional y sobre todo de hacerlo lo que sea posible para que esta problemática vaya disminuyendo por las razones que, eso es la pena y vergüenza como está la trascondillera la parte que produce agua, tres personas la están destruyendo no podemos seguir así, no podemos seguir así no sé si soy el número uno o el número dos que conoce más de estas sierras por aquí porque cada rato ando haciendo travesías y da pena y no podemos seguir así entonces, ya que reconocemos y conocemos que la problemática que hay debemos frenarla, no importa quien caiga esto no es cuestión de amigos esto es cuestión de que hay que frenarlo porque vamos a pagar todas las consecuencias como ya la estamos pagando en Monción Antia había que andar abrigado en octubre y ya el calentón, ya uno no haya donde ponerse en una propiedad que yo tengo ya se secó un arroyo porque deforestaron parte arriba eso es decir, lo que otros hacen en otro lugar, alguien la va a pagar en otro lado entonces, esto le va a hacer daño a la República Dominicana, a Monción a otras partes del mundo entonces, les quiero dar las gracias a todos y que cuenten con nuestro apoyo, con el grupo Amigos de la Sierra bien, está lista, de manera incondicional gracias 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 bueno, vamos a concluir entonces, brevemente quiero hacer alguna puntualización ¿eh? ah, pero breve, breve que estamos la Sociedad Ecología de la Noción también, le da las gracias no, agradecido de la doña también resulta muy agradecido porque la brigada que está hoy día aquí en Nueva York nosotros, aunque no estamos muy presentes en denuncias para los siguientes trabajos, sí, sí estamos gracias las doñas tienen los resultados de los trabajos que venimos haciendo en tu punto quizás no sonamos en denuncia porque nosotros lo que hacemos es el trabajo y no publicamos los trabajos se los dejamos a medio ambiente directamente a las doñas que manejan todo su gasto porque es en conjunto que estamos haciendo el trabajo para los siguientes tenemos también acción de trabajo y tenemos también que mostrar ahí está de las dos de las dos como diríamos estos pulmones que tenían munción dos pulmones que tenían munción uno en la parte oriental y otro en la parte occidental lo mataron en la parte oriental era la presa ese es el primer pulmón que tenía munción lo mató la presa el segundo pulmón lo rescatamos la Sociedad Ecológica lo rescató y medio ambiente que se llama la noche que es el número uno que tiene munción de que baja ahí la temperatura baja de tres a cuatro grados a cuatro o cinco grados baja ahora mismo la temperatura usted baja allá abajo y eso parece como si estuviera diez kilómetros está a dos minutos ¿eh? y hay mucha de munción que no conoce lo hemos dejado un poquito abandonado por el problema del índice que nosotros no teníamos problemas judiciales pero lo hemos enfrentado judicialmente no enfrentado pero ya está todo vamos a volver de nuevo se está calmando la situación y vamos a volver de nuevo a darle el valor que se merece entonces le damos las gracias a Boloña se va encantada de todos nosotros y también recibimos con buen orgullo recibimos el nuevo encargado de este municipio al señor Danilo lo recibimos y es todo y seguimos trabajando como siempre bien mire brevemente alguna popularización como decía ya tenemos el nuevo director solamente pedirle el apoyo de todos el apoyo de todos porque estos trabajos si la comunidad no se involucra los grupos ecológicos los empresarios no es posible la comunidad junta de vecinos nosotros como provincial Santiago Rodríguez bueno eh teníamos detenido le juzgaron causa hoy no sé cuál sería el resultado a eh una persona de aquí de emoción precisamente estamos reportados a todos los casos tanto de emoción cinco cinco sí eh estaba detenido desde el jueves hoy bien el jueves hoy se le hubo se le conoció la medida y eso es una muerte que se tiene la intención de hacer pero es lo que yo le digo pero es lo que yo le digo las comunidades a veces no ayudan nadie se imagina lo que hubo que hacer para que esa gente permaneceran detenidos desde el jueves porque fue todo el mundo político amigo de todos los partidos que soltaron esa gente fue entonces el trabajo que hace el SEMPA la policía cuando recurrimos a ellos los directores de aquí si los vamos a agarrar para soltarlo a la media hora entonces no no agarrar pero la justicia se acabó acabó de hacer ese papel no sé cuál ha sido el resultado pero hoy se estaba conociendo eso hay que continuarlo y ese es el problema más fuerte yo me atrevo a afirmar que no son los cazaveros los peores enemigos hay otros en el mundo más fuerte porque cuando usted quema 200 tareas de tierra con un camioncito de de leña tiene que durar muchos años para resarcir lo que se el daño que se hizo ahí porque ahí se va todo lo que tiene vida otro fue un incendio y había una cañada el incendio se paraba ahí en la cañada y yo lamenté que el celular estaba descargado para que ustedes vean como se tiraban ratoncitos lagartos a todos con el humo locos tirándose al agua buscando salvarse la vida y ese fuego lo arropaba eso es algo increíble entonces esos quemadores que han acabado tenemos que ponernos los que cargan los que cargan pinos hay una gente peligrosa en esa zona por ahí una gente peligrosa tenemos uno en la presa comandante que ese no lo hemos podido agarrar ¿verdad? se entregó hasta mañana se entregó hasta mañana porque lo iban a agarrar que ese es el que ha hecho más daño a la presa hay que publicarlo hay que publicarlo hay que publicarlo en las redes para que lo conozcan hay que ese es el que ha hecho más daño a la presa sí claro que cuenten con nuestra página y estamos pidiendo y eso lo va a dejar el director que es nueve que hable con la FICAR estamos pidiendo una multa de 3 millones de pesos y un acuerdo con el plan CIEJA para que parte de ese dinero la multa se use para reforestar la presa así debe ser porque con lo que agarramos no se fue tan duro pero el que nos faltaba era ese y si ya se entregó porque ya sabía lo que había yo llamé a la regional en Santiago y me dijo que iba a poner 14 militares de servicio de inteligencia a través parece que se supo la noticia si se entregó pero nosotros tenemos que acabar con eso yo no voy a estar en medio ambiente voy a estar en la gobernación pero el apoyo mío pueden contar incondicional con los vehículos combustibles si me llegan 10 pesos no se lo que es la gobernación pero pueden contar conmigo con el personal y conmigo porque esto señores hay que pararlo esto hay que pararlo no se puede continuar y a Colombina hay que reconocer eso ella trató de hacer un trabajo excelente pero la verdad es que no es tan fácil pero necesitamos la gente así lo necesitamos a Nicolás a Nicolás un hombre consciente aquí a Paulino a todos a todos a todos Peralta Peralta por Dios que es un hombre que que llama pero no va a acabar pero se está haciendo y yo digo eso para que Danilo sepa cómo se mueve eso porque luchamos cuando hay un incendio para que lo cojan pero si hay muchos que luchan para que lo agarren el triple estaba después para que dejen eso así lo sueltan porque el paternalismo con que nos manejamos en el país es así como decía la vieja el hijo mío es ladrón y vende droga pero es un muchacho bueno no debieron hacerle eso que le hicieron porque vendía la droga y robaba pero era para comer y cosas o sea que siempre justificamos eso porque siempre somos solidarios con el caído pero la verdad que los aquí también no pero en Sabaneta hemos controlado un poco porque nos reunimos más de 20 veces con los ganaderos el peor daño que se ha hecho en Sabaneta los ganaderos porque una reunión que tuvimos donde había más de 200 ganaderos después que le explicamos le dimos una charla llevamos un señor de la leche rica y le habló dice uno que no llaman como cabrón y dice bueno el problema es que nosotros cortamos los árboles porque si hay árboles las vacas no beben y si no beben no hay leche hay que cortarle para que le dé calor para que ella beba mucha agua para que dé mucha leche cuando un ganaderos un productor se maneja con ese consejo yo le dije pues no hay que hacer si no hay que hacer pero venga acá acabar con todo para que le dé soya a la vaca para que la vaca produzca leche para que venga más agua y produca leche y cuando se acabe el agua entonces quiero que va a producir que se deshidrata la vaca bien entonces en base a ese concepto a veces estamos manejando las empresas las instituciones y no nos damos cuenta de eso yo pienso que todo no está perdido todavía hay muchos caminos que recorrer y ya danilo tirar para adelante no es tan fácil danilo pero no es difícil todos necesitamos la voluntad la disposición y estar dispuesto yo le digo que no es fácil porque nosotros ya me la van yo me acosté a la 1 de la noche que habíamos llegado de seba de boné con un incendio donde nace el río que le da agua al acueducto de Villa y a las 2 y 15 me llama la esposa del difunto santiaguito hermano a los ganos que la llevan para la clínica porque y que pasa no que hay como un horno de lado abajo de mi casa y es el humo yo soy asmática y a esa hora cogimos para allá ya encontramos dos bachiaros que se tiran por una barranca que yo creía que pero cuando fuimos no había nada el salón entonces hay que estar dispuesto a eso a las 24 horas de trabajo porque el camino no es fácil pero usted es un hombre joven inquieto de buena familia trabajador un hombre del campo y yo confío en usted por eso cuando me consultaron le dije si que se puede hacer y yo estoy seguro que usted lo va a hacer y cuando me necesite llame que usted ya me apoya gracias que el señor lo bendiga a todos cuidémonos del coronavirus que es el único enemigo malo que tenemos ahora ese es el malo eh porque está al acecho eh pasen buenas tardes con almuerzo que el señor lo bendiga amén un segundito ya para concluir eh quiero decirles a todos ustedes los que nos han acompañado aquí esta tarde que las puertas de esta oficina están abiertas para todos ustedes los problemas que que hayan lo vamos a solucionar entre todos porque todos yo creo que somos somos todos medio ambiente vamos a hacer el trabajo conjuntamente con la con Dios delante y así esperamos que que todo saldrá de lo mejor posible así que le damos las gracias a cada uno de ustedes por participar y para adelante gracias por venir para adelante gracias por venir para adelante para adelante pueden ser con nosotros allá el pasado ok gracias bueno y felicidades gracias gracias